Esta es la última vez que me prometes lo que no es Por fuerzas no voy a hacerte cambiar El tiempo del adiós se nos adelantó Y con pedir perdón no logras apagar mi decepción Hiciste todo al revés, aún no puedo entender por qué Tu loca pasión te desubicó y hay huellas de otro amor Presentes en tu piel, te has convertido en otro ser Tan diferente al hombre que yo amé Lo que tenías conmigo era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más No quiero nada de ti Fue un espejismo lo que viví Me hice creer que estábamos bien Me amaba y me fallé Yo sola me engañé Me puse contra la pared De ti, de ti, de ti no me sabía desprender Lo que tenías conmigo Lo que tenías conmigo era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más Lo que tenías conmigo Lo que tenías conmigo era un amor desmedido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más Gracias en alto de todos Arriba, 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 arriba Nuevo Matioli Para todos ustedes me dicen Ay, amor Maradonato, con mucho cariño amigo ¿Cómo, hombre? Humor para empezar En tu vida si no estás Humor para creer De que nada terminó Y aún sigo vivo Y aún sigo vivo ¿Cómo, hombre? ¿Cómo, hombre? Para olvidar Tu número y no llorar Y ver el rendido Que de ese ese marmito orgullo Que poco a bando de a poco Lo que tuvimos Todas las varitas arriba ¿Cómo, hombre? Para probar Otro cuerpo sin pensar Que estoy contigo Y como eres para aguantar, de tu nombre no nombrar, seré el castigo Y que podré soportar, que hable todo el día de ti, de lo que vivimos Como eres para guardar, mi tristeza y no pensar, no te necesito Y en la habitación, se nos escuchará, de su brindos tengo a ser Y en nuestro baño no entrará, nadie más para bañarse de amor Y que podrá querer, despertarí sin hablar, hacerme otra vez Sin abarraba con la cara, sin hacerte asco o nada Como podré, me lo dice Para el amigo Pecho Castaña que le está mirando desde su casa Fuerte cariño para él Para Karen, todo salía Me lo dice, me lo haré para probar, no conseguí pensar que estoy contigo Y como no para aguantar, de tu nombre no nombrar, seré el castigo ¿Con qué cara te dirás, que termine como yo, sobre todo el día de él? Terminemos esta parza, y tratemos de seguir, amor como siempre Y así en la habitación, se volverá a escuchar nuestros brindos de nacer Y nuestro baño volverá, y a tener un loco que se bañe de amor Y al amanecer, despertarí sin hablar, hacerlo otra vez Sin haberlo lavado la cara, sin hacernos asco o nada Y así volverá a sentir, y el gusto atrás La aspiración al besarnos, amor Y terminar tirados en la cama Tocando nuestras partes mojadas Solo así podré ¿Sabías que te amo? ¡Mi vida! Con el más grande Por cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Te cambiaste esa tu forma De vestir De alguien Tu adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazme sentir Lo que ni te gustó Inventame Y darle como a mí Un beso a él Un beso a él A ver si se te eriza Igual La piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Que sentimiento Javi Silvio Rojas Ángela Gracias por estar Muchísimas gracias Y ya no me mandes decir Que no me quieres perder Inventame Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazme sentir Lo que ni te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual La piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Tanto que te quiero Bueno chivos Nada eh Otra buena respiración Pasamos toda la noche Sin descansar nuestros cuerpos Locos de pasión Lo hicimos de mil maneras Sin tener vergüenza Rompimos todas las reglas Jugando el amor Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Todavía fundida en mi piel Tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo Como un loco enamorado Entregados al amor Somos en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Y soy en la habitación Y soy en la habitación me decías Te quiero mucho, mucho eh Mojando en la habitación Pasamos buenos momentos Hundidos en cada vez Sintiendo el calor Que nos quemaba por dentro Volviéndonos locos Abandonos con la luz Abandonos con la fuerza Que da el corazón Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Tu piel fundida en mi piel Tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo Como un loco enamorado Como un loco enamorado Entregados al amor Solo es en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Tu cuerpo entre mis brazos Cuando es fundida en mi piel Tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo Como un loco enamorado Entregados al amor Solo es en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Como una lluvia de sexo Como un loco enamorado Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Y las cartas en arriba De solo una parte Y las cartas en arriba Y las cartas en arriba Yo te abrigo todo mi amor Y más, y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Y las palmas arriba, arriba, arriba Y me acabo de ver Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Con las palmas arriba, arriba, arriba Nos vamos Seguimos Seguimos Con las palmas arriba, arriba, arriba Él no va a venir Porque sigues esperado Ya se ha pasado otra noche Y sola vas a dormir Él no va a venir Y te quedaste sin nada Y te quedaste sin nada Él se ha sacado las ganas Y te olvidó al partir Y te quedaste sin nada Y ya se ha pasado otra noche Y no quien te quedaste sin nada Y te quedaste sin nada Él no va a perder Por un capricho a su casa Las aventuras se pasan cuando no existe el querer Porque él no va a volver, no va a dejar su señora Eres su amante por horas, la que lo hace reír Él no me contestó, como si no importara Él no me contestó, como si no quisiera Voy a saber más nada, mi mensaje borró Y no me contestó, se negó a mi llamada Al oírme cortó, como si no quisiera Tener algo conmigo, a mí no me escuchó Mi mensaje borró Y borró hasta mi nombre, seguro A mí no me contestó, seguro Ríe con ella, ríe con ella De mi él ya se olvidó Mi mensaje borró Y borró hasta mi nombre No, a pesar de saber que no puedo amarlo Yo sé que hago bien si lo dejo y empiezo a olvidarlo Él nunca me ha dado esperanzas de atarse a mi vida Más cuando me tiene en sus brazos, yo siento optimista Yo sé que me engaño, comprando mentiras Lo amo a pesar de saber que voy a perderlo Lo he hecho con todo mi amor para retenerlo Al tiempo que paso a su lado, lo paso aflojando Más cuando se pierde por días, lo veo llorando Después de regresar Y yo voy a amarlo ¿Cómo dice? A ver No puedo dejarlo 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 No existe otro hombre que me haga olvidarlo Ya son muchos años que buenos o malos No puedo dejarlo No puedo dejarlo No puedo dejarlo Su amor me hace daño Quisiera dejarlo Me siento perdida Lo amo Sé que no hay futuro Ni final feliz Pero él es mi mundo Es el hombre que me hace vivir No puedo dejarlo Su boca me tienta Me invita a besarlo No puedo dejarlo, me asusta pensar, vivir sin tocarlo No puedo dejarlo, no piso que hombre que me haga olvidarlo Ya son muchos años que buenos o malos no pueden cambiarlos Su amor me hace daño, quisiera dejarlo, me siento perdida Lo amo Gracias a todos Arriba, 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 arriba Gracias y hasta la próxima Con las palmas arriba, 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 arriba Gracias a todos ustedes Muchas gracias a todos ustedes Muchas gracias Hasta la próxima, nos vamos cantando ¿Cómo te atreves a pedir perdón? Ella es mi amiga y no te importó, nada de nada No hay excusa, sos un pecador, no tienes códigos en el amor No te importa nada Los dos me hirvieron, me traicionaron Los dos amando mientras yo Esperaba en nuestras almas Y deseando que me amaras Y deseando que me amaras Ay, que lo amaba Ay, que lo amaba Ay, que lo amaba Donde quiera que estés Donde quiera que estés Sabor, sabor Me dices que ya Me dices que ya Ha llegado el final Que has dejado de amarme Que no puedes quedarte Un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Yo te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión Ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Y me duele saber Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión Ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Ay amor si te vas A ver esta palpita de todo viene arriba Vamos Gaby Goal Selicor Arriba Abre esa palpita de todo, mira arriba Vino corriendo De San Francisco Solano, lo San Francisco te dice Ponete a bailar y a disfrutar de esta manera Dile tú, que estoy cansado de andar los caminos Que secó el destino, mi vida marcó Quiero de ese pasamiento, que no es fácil marchar de su lado Tras un desengaño, tras un desamor No más le sabé, que yo he sufrido, llorado, su ausencia Y el tiempo lastima mi corazón Y que sin ella, ya no podré vivir Siento que, esas palabras que ocultan tristeza Lastiman el fondo de mi corazón Por no saber, que cuando estuvo a mi lado Entregado parte de su vida, todo su querer Triste estoy yo Porque me siento culpable, soy llanto Toda su tristeza y todo su dolor Y con sufrimientos, hoy cargo mi cruz Dile que quiero que vuelva Porque yo sin ella ya no sé vivir Ya ha pasado tanto tiempo y solo El recuerdo ha vivido en mí Dile tú, dile tú Dile que si ella me falta yo no sé vivir Dile tú, dile tú Dile que si ella me falta yo no sé vivir Y arriba, arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, niñido! ¡Y lo canta los pibes! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Y a ver cómo dice! ¡Ey, ey, 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 ey! Busco, y que busco, y me encuentro a mi amorcito Todo me dice que marcho muy tempranito Busco, y que busco, y me encuentro a mi amorcito Todo me dice que marcho muy tempranito ¡Ey! ¡Ey, ey! Si cariñito, por culpa tu ya ando por las calles solito Ay amorcito, que falta que me hacen de tus lindos besitos Si cariñito, por culpa tu ya ando por las calles solito Ay amorcito, que falta que me hacen de tus lindos besitos Y lo baila la gente, en zona sur y todo el país La San Francisco va La divina de mil lindos sueños, dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira, está por tu cariño, suspira y suspira, está por tu amor Mujer divina de mil lindos sueños, dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira, está por tu cariño, suspira y suspira, está por tu amor Uno Suspira y suspira cariño Ven, ven, bésame Y lo baila la gente así Y lo baila la gente así Goza mi cumbia Goza mi cumbia Goza mi cumbia Goza mi cumbia Se que eres tú, la que siempre amé, sé que no confías en todo mi querer También, 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 sé que tú no me quieres Por eso hoy, te vas de mi lado Recuerdos que juntos pasamos por el lindo momento Tus labios besaban, mis labios ardían mi piel Y ahora te vas de mi lado dejándome solo En busca de otro cariño, de otro querer Mujer Mujer, 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 mujer engañera Nunca amaré la vida como te amé a ti Así, así, así Mujer, 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 mujer engañera Nunca amaré la vida como te amé a ti Dale, 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 dale Así suena la San Francisco Respetando un estilo No le digas que lo quieres Y eso no es verdad No le digas que tú sufres como sufro yo también No lo engañes a ese hombre Déjalo en libertad Dile toda la verdad, no mientas más Y dale, dale, dale Dile toda la verdad, no mientas más Algún día él sabrá bien lo que piensas tú Hombre, hombre, domina ¿Qué camino has de tomar? Si un día te encuentras sola Tú te vas a lamentar Por maldita y mentirosa sufrirás Por maldita y mentirosa sufrirás Vuelve, amor Ya no lo pienses más Ven aquí, vamos a recordar Los momentos tan felices Que solíamos pasar Si la culpa yo la tuve Me tenés que perdonar Dale, vacías Espérame en la semana, eh Dale Dale, Dani Calderón Baila, baila Porque me interesas yo te voy a hablar Solo por capricho te vas a dejar Hoy llegó el momento, ya no aguanto más Quiero que me digas toda la verdad Es un día clave hoy, te lo diré Aunque te lo juro, sé que sufriré Hoy siento cansado y pobre corazón Me tenés de vuelta y hoy te pido amor Sufriré solo un tiempo Y luego encontraré Alguien que me quiera Y te demostraré Que con humildad Pero con mucho amor Puedo hacer feliz Puedo hacer feliz A cualquier corazón Y las palmas arriba, arriba, arriba ¡Ey! 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 Y lo baila toda la gente Las sombras siguen listas Cuando en la calle Siempre te veo Linda enfermera Toda de blanco Siento que mi vida Te va enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que cuidas Vida y amor Sabes que tú eres La flor que quiero Siento que mi vida Se va enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer ¡Ey! ¡Enfermera! ¡Mi linda enfermera! ¡Vamos! ¡Enfermera! No me hagas sufrir Enfermera, no me hagas llorar Cúrame la pena del corazón Enfermera, dame de tu amor Enfermera, no me hagas sufrir Enfermera, no me hagas llorar Cúrame la pena del corazón Enfermera, dame de tu amor Por atrevida te lo gana la San Francisco Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida Por ese proceder tu vas a padecer, que lástima me das atrevida Y sigue, sigue, sigue Y otra vez No me sigas más atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar Vamos Vamos que se acaba Y de las pejadas Ritmo, pasión y movimiento Con Miguel Ángel Lo intentamos pero no pudo funcionar No sé, la cosa es mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busquen Que no te busquen Que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarle caricias a la pared Saldré a buscarte con intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Paquito amigo Goza y goza No intentamos pero no pudo funcionar No sé, la cosa es mal Yo si me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busquen Que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con intención de volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Todos tontos que jamás fuimos queridos Los dos haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestro nido Desnúdate al paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si no somos infieles por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si no juego a la noche algo inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tú dile una mentira idiota que es Para quitarle la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y ten cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Adán y Eva pecaron por tentación Tú y yo no somos distintos Y la cumbia se baila así El gorda Luis, el gorda Luis Tú y yo durmiendo con los enemigos Los tontos que jamás fuimos queridos Los dos haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestro nido Desnúdate al paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si no somos infieles por un gran querer Así con cautela despacio soy yo Amame Que si no puedo la noche algo inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tú dile una mentira idiota que es Para quitarle la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y ten cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometimos un delito Adán y Eva pecaron por tentación Tú y yo no somos distintos Adán y Eva pecaron por tentación Adán y Eva pecaron por tentación Que yo te ofrezco A ti mujer Que mal me paga Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer Que mal me paga Yo que te tuve en mi brazo si fuiste tan mía Cuando de pena Te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me paga Ya, que mal me paga Ya, que mal me paga Yo tengo dentro del alma Y para velas que trajo color Que azulita y bonita es el mar 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 Que azulita y bonita es el mar